Este pasado domingo el Club Atletismo Criptana participaba en el cross del Molino Rizuelo en la localidad de Membrilla. Hasta allí se desplazaron más de 50 atletas en todas las categorías escolares, demostrando la fortaleza del club y consiguiendo excelentes resultados. Así Alba García e Isra Bujaja eran segunda y tercera en sub-18 femenino. Javier Olivares y Santiago Quintanilla segundo y tercero en sub-18 masculino. Lucía Serrano y María Villacañas plata y bronce en sub-16 femenino. Diego Cobos tercero en sub-16 masculino. Martina Masa oro en sub-10 femenino e Irene Díaz Parreño bronce en esta misma categoría. Javier Torrillas segundo en sub-10 masculino. Carmen Masa tercera en sub-8 femenino e Iván Rojas y Nagore Escribano primero y segunda respectivamente en la categoría pitufo. Nuestra más sincera enhorabuena a todos y todas.